buenas buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de dinero correcto hoy les enseñare sobre los jugadores en goldpaicon como y cuando debemos comprar los jugadores porque los jugadores que nos entrega el equipo el juego en nuestro equipo van cada temporada cumpliendo un año otro año otro año cada 30 estos jugadores van cumpliendo un año entonces cuando lleguen a 35 años ya sus jugadores van a ser entrenadores con lo cual debemos comprar si o si jugadores bien pues será para empezar ya les mostraré la documentación de ellos aquí está en esta documentación ustedes pueden encontrar todo sobre goldpaicon al igual y market glory también tienen una documentación bien vamos a ver un equipo vamos al equipo y nos dice las posiciones lo que significa la moral, la energía, la forma física, la experiencia, la velocidad, los pases largos, disparos largos, pases de cabeza, los pases, la eficiencia de cada característica de estas en un jugador bien y algo muy importante acá es que al cumplir los 35 años los atacantes los delanteros se vuelven entrenadores al cumplir los 36 años los de medio campo se vuelven entrenadores los defensas al cumplir 38 años y los arqueros al cumplir 40 años o sea debemos comprarlos si o si debemos comprar jugadores si o si como y cuando debemos comprarlos pues cuando nosotros tengamos un atacante que tenga 35 años ya les mostraré vamos a ver a mi equipo como vemos los años pues vemos acá mi equipo veamos acá en nuestra primera y acá nos saldrá la edad acá esta es la edad de nuestros jugadores aquí dice que este jugador tiene 34 años que es SLM que esto significa medio campo los de color azul son de medio campo los de verde son defensas y los de rojo son delanteros entonces tiene una posición de medio campo con lo cual se va a convertir en entrenador en 2 años o sea dentro de 60 días ya se va a convertir en entrenador acá tengo el portero pues tiene 37 años en 3 años o sea 3 años en el equipo serían entre 90 días y entre 90 días ya se va a convertir en entrenador igual con este a no en el caso de este que este es un defensa en 30 días en 30 días o menos se va a convertir en un entrenador ya que es a los 38 años que se convierte en entrenador y de resto ya todos son jóvenes ya que he comprado nuevos jugadores entonces cuando debemos hacer y cuando debemos comprar jugadores con lo cual en 2 años más o menos se nos van a convertir en entrenadores entonces que debemos hacer y cuando debemos comprar jugadores lo que yo hago personalmente lo que recomiendo es que cuando nuestros jugadores cuando supongamos cual sea ahí rápido pues este este defensa tiene 37 años pero no está muy pronto cuando cualquier jugador tenga 35 años de hecho cuando un delantero va a cumplir los 35 años que es con los que ya se nos va a convertir en entrenador pues que hacemos vamos a comprar un jugador que lo va a reemplazar o sea lo compramos 5 años antes como es esto pues supongamos este delantero este es un delantero supongamos por acá este es un delantero a los 35 años se va a convertir en entrenador que hago pues vengo acá a ti y a comprar vengo acá disculpenes el mercado y comprar jóvenes vamos a comprar jóvenes y acá acá seleccionamos 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 las estrellas en mi caso yo recomiendo seleccionamos que coloquen que coloquen de dos estrellas en adelante primero vamos a comprar de dos estrellas en adelante y nos costara 75 de oro ahora acá seleccionamos la posición en este caso va a ser delantero y le damos en comprar raro para que volquen de tres estrellas en adelante o si queremos de tres estrellas en adelante pues los 4 a 150 recomiendo primero de dos luego vamos a comprar de tres luego de tres luego de cuatro cuatro de cuatro hasta que tengamos un equipo de cinco estrellas y pues debemos hacer así cuando nuestro jugador cumpla Bueno, pongamos un límite Cuando cumple los 30 años Es lo que yo hago Y que me doy cuenta que pues me funciona Es cuando mi jugador cumple los 30 años En mi caso pues ya tengo varios de 30 años O 3 años antes de que se vaya a retirar Pues cuando cumpla Por ejemplo Este... Bueno, no tengo ninguno Ah, no, no tengo ninguno Por ejemplo este, este portero Ya se va a retirar Se va a volver a entrenar Entonces que hago Ya quedan 3 años Voy a comprar un portero desde ya ¿Por qué desde ya? Porque al comprar un jugador Nos lo van a dar De 15 a 17 años Con lo cual debemos esperar a que cumpla Los 17 Para que tenga 17 Para poder subirlo a nuestro equipo principal Si no No nos va Y no lo podemos subir Entonces Yo lo compro 3 años antes O sea, 3 temporadas antes Es lo que yo recomiendo En el caso de los porteros A los 67 años Cuando tenga 37 Vamos a comprar otro Y mientras tanto Lo que vamos a hacer Pues supongamos Compramos un jugador Ahora Venimos acá Team Y nos aparecerá En jóvenes Luego de comprar el jugador Ya tenemos Estos dos Los que yo he comprado Hace poco O bueno Ya hace bastante Y vamos a Training A cargas al da De su jugador Y a jóvenes Entrenamiento Y entrenamiento De los jugadores Los jugadores jóvenes ¿Qué vemos así? Pues ponerlos a entrenar Hasta que cumplan Los 17 o 18 años Yo recomiendo Que los sacamos A los 18 A los 17 años O a los 18 Pero de hecho A los 18 Si pasa una semana Si cumplan los 18 Si pasa una semana Se nos van a eliminar Por eso Es mejor a los 17 años Subirlos al primer equipo Entonces Acá los vamos a poner a entrenar Nos van a salir acá Y lo que vamos a hacer Es subirlos acá ¿Cómo los subimos? Pues los seleccionamos Y los movemos Por la pantalla Les dejamos en la posición Que nosotros Queremos que entren En el caso Pues ahí está Y ya está Bueno Ya les dije Como De los puntos de los jugadores Y cuando Pues ya les dije Tres años antes En el caso De los Porteros Pues cuando tengan 37 Un portero Voy a comprar otro Y de hecho Lo compraré En los próximos días Ya cuando tenga Acá los Suficiente de oro ¿Por qué? Porque los pienso Comprar todos Con 12 estrellas Y bueno Pues hace rato El video De hoy Ya que Si no tenemos Si dejamos El equipo Sin jugadores O sea Que no compramos Ningún jugador Pues todos Se van a volver a entrenadores Y nuestro equipo Acabara Y nuestro juego Pues no sé Que sucederá Pero creo que acabara Y no podemos Seguir generando dinero Pues me ha alargado Un poco El video Pero es algo importante Explicar Es muy importante Que vienen acá A training Entrenamiento Y jóvenes Para que los pongan A entrenar Hasta que cumplan Los 17 años Que es lo más recomendable Que apenas cumplen Los 17 Ya los asciendan El equipo principal Y bien Pues pondré esto En la descripción Del video Para que Bien Bien escrito O sea Para que edad Comprar Un nuevo jugador Y bueno Pues eso era todo Espero que les guste el video Por el cual Me suscribís al canal También Que me encuentran En Facebook En Youtube Y en mi página Web Que la estoy actualizando Poco a poco Pues tengo otras tareas Trabajo en varias páginas Y me queda algo complicado Pero poco a poco Las actualizaré Eso es lo más Espero que les den like Al video Me ayuda muchísimo Y se suscriban al canal Chao Chao